La carrera de Bisbal La carrera de Bisbal es una competición de fans Que la gente participa y haga cosas por la calle Y se lo pasa muy bien en los estantes de Bisbal Fran, ¿en serio pretendes ganar con una presentación de Powerpoint? ¿En serio? Sí ¿Con esto piensas ganar el sol? Fuera, anda Fuera Bueno, disculpen las molestias Ahora viene la presentación de verdad de Bisbal Reis No la carrera de Bisbal Y bueno, allá vamos David Bisbal cuenta con miles de fans en todo el mundo Que son activos en las redes sociales Publican tanto en Facebook como Twitter e Instagram Usando hashtags, mencionando y etiquetando a sus amigos Creando una red enorme de seguidores ¿Pero hasta qué punto pueden seguir a Bisbal en la vida real? Con el concurso Bisbal Reis se buscará el mejor seguidor de Bisbal Tanto en la vida real como en redes sociales ¿Cómo lo haremos? Se realizará un encuentro de seguidores de Bisbal en el centro de la ciudad En la que los fans deberán de buscar un stand escondido con pistas para llegar al siguiente Los concursantes tendrán que superar una prueba en cada stand relacionada con la música y el nuevo álbum de Bisbal Tras publicarlo en las redes sociales, una azafata le indicará la pista para llegar al siguiente Eso sí, tendrán que competir para poder llegar entre los 100 primeros a un hotel secreto Y asistir a un concierto privado de Bisbal en la azotea Los finalistas participarán en un sorteo en el que podrán ganar discos, merchandising Un viaje para dos a Universal Studios y un encuentro cara a cara con Bisbal Gracias a esta campaña, los fans más comprometidos con el artista podrán sentirse más cerca de David Bisbal Además, por medio de esta divertida competición Se creará una fuerte repercusión en medios y redes sociales Que ayudará a captar nuevos seguidores Gracias por ver el video